Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Valeria Pérez y bienvenidos a mi canal. Resulta, pasa y acontece que mi abuela, mejor conocida como Abby, cumplió 70 años. Entonces estamos en Cancún. Chéquense, ahorita les muestro las playeras. Estamos en Cancún en un hotel. Toda mi familia, tíos, primos, tíos, abuelos, todos. Y nos la vamos a dar bomba. Y pues si quieren ver qué show con mi familia, comemos. Cabe recalcar que es un hotel todo incluido. Vamos a comer. Así que comencemos con el video. Y con ustedes, la famosísima cumpleañera, la famosísima Abby. ¿Cómo te sientes, abuela? Muy bien. ¿Sí? ¿Feliz? Me siento súper feliz de tener a tu amiguita. Bueno, de mi abuela, o sea, somos... ¿Cuántos somos? ¿Ocho? Sí. Ocho. Somos ocho nietos en total. Yo fui la primera niña. Yo la segunda. Yo soy la más importante. Ay, sí. Es broma. Pero el primer nieto es el de gorra roja. Es mi primo, Giancarlo. Ahorita se los presento. Pero yo, o sea, lo importante aquí es que yo fui la primera nieta. Luego, siguió esta personita, Alexa. Les dejo su Insta para que la sigan. Luego, siguió Elisa, mi hermana. Les dejo su Insta para que la sigan. La cantante famosa. Luego, bueno, siguió esta escuincla. Se llama Vivis. Escuincla. Luego... No, no, no. Luego, siguió ella. Se llama Jovis. Mi hija. Es su hija. Luego, siguió ella. La Chuchita. Que se llama María René. Y por último... Mira. Hola, Rafiki. La cita. Bueno, ya desayunamos. Y ahora estamos yendo a mi habitación. Porque a mí me tocó con la cumpleañera. Porque, como ya les dije, soy la nieta favorita. No te me vayas a salir en la noche, ¿eh? Sí, mi teatro. Me vamos a otro. Despacito. ¡Güey! ¿Un pastel de traje? Estas son... La mañana vi. Vamos a cantar. Para el rey de mí. Es mi cama. Hola, las muchas mamitas. Te las cantamos así. ¡Guau! ¡Guau! ¡Alguien se sienta! ¿Nos invitamos? ¡Bienvenidos a este video! Vamos a ver la sesión de un poco. ¡Bienvenido a este video! ¿Por qué no habías salido en el vlog? ¿Por qué no habías salido? ¿Dónde estabas? Porque no habías grabado. Somos esa familia. Ok, nietos, hasta allá, sentados, viejos. ¡Ah! Salud. Salud, amigas. Salud, amigas. Salud, amigas. Salud. Salud, amigas. Hola, vlog. Hola. Este, fíjense que la youtuber de esta cámara es muy mala youtuber porque se fue a andar en moto y no se llevó su cámara. O sea, eso es no saber que es buen contenido. Es decir que buen contenido. Así que, vlog to talk. Hola. No. Bueno, chavos, ahora estamos listas, bellas, guapas, hermosas. Ay, perdón. Para ir a cenar, a la cena de los 70 años, de mi abuela. Miren, nada, la festejada. ¡Vámonos! Estamos esperando a que nos den nuestra mesa para cenar. Aquí con la bella familia. Y alguien no se pudo esperar. Y ya está comiendo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar, compartir. Feliciten a esta señora que cumplió 70 años. Gracias, gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.